Si te digo que hoy mismo puedes empezar a producir música para cine con lo último en software cuya adquisición es gratuita y de altísima calidad, ¿me creerías? En este curso de música para cine de cero a pro te acompañaría a construir las bases para producir bandas sonoras de manera profesional. Juntos romperemos el mito de la necesidad de tener un estudio de grabación equipado y hacerte ahorrar enormemente aprovechando las aplicaciones de hoy en día. Mi nombre es Guido, soy compositor de música para cine desde más de 15 años. He sido galardonado en importantes festivales de cine como el Indie Gathering International Film Festival como también en el California Independent Film Festival, ambos en Estados Unidos. Te espero en el curso. ¡Suscríbete al canal!